¿Cómo opina el pueblo con relación a la reforma fiscal? Porque aquí el pobre es que va a sufrir. No es el rico, no, como yo lo dije en un principio, el rico no, el rico no importa. El pobre es que va a sufrir con este paquetazo, con este hoyo, con este registro, con esta cloaca de reforma fiscal. Escuchemos parte del pueblo. Está comenzando un movimiento de protesta en contra de esa política de reforma que está por aplicar el gobierno del presidente Abitadero. No es posible que los pobres tengamos que pagar todos los gastos que ellos hicieron en su campaña. No es posible que los barrios ahora, con una casita, tengan que ir a pagar impuestos porque el señor presidente se da todo de esto. No es posible que nadie pueda tener nada porque tú vas a tener que pagar hasta sacar su cuarto de los cajeros. De manera que esa reforma es en contra de los pobres de la República Dominicana. Aquí no habrá clase media. La clase media desaparecerá si se aplica esta reforma de un gobierno indolente. Un gobierno que hace las cosas y después quiere venir a hablar. ¿Qué va a hablar con nadie? Ya no está para aplicarla. Inclusive, cuando usted va a ahorrar al supermercado, ya usted encuentra la gándula con los productos sin precio. ¿Qué significa eso? Que todo va para arriba. Cuando vas a un paraíso fiscal para no pagar impuestos, para evadir, quiere que nosotros entonces paguemos más. El pueblo tiene que despertar, tiene que venir a protestar, tiene que hacerle ver a ellos que a nosotros nos duele este crimen que están cometiendo. Yo recorro más de 50 colmados diarios. Yo compro, por ejemplo, a 20 y vendo a 25. Cuando voy a comprar de nuevo, ya te he comprado a 35, el inventario mío se está bajando. Todos los negocios míos, yo le vendo y ¿qué pasó? Quebró y se fue a otro país a vivir. No podemos seguir así. Cuando la madre patria llama, el hombre comprometido obedece. Francisco Alberto Camaño de Ño ofrendó su vida en la loma de nuestra República Dominicana. Mano de Tavares justo dijo, yo caminaré la montaña de Quisqueya, la caminaremos y venceremos. Las personas que vemos aquí, tenemos un compromiso de dejarle un legado a nuestros hijos. El gobierno de Luis Sabinader no lo quiere empañar. Quiere matar a la sociedad dominicana, sometiéndole una bendita reforma que lo único que va a hacer es seguir empobreciendo a nuestro país. Presidente, le pregunto, ¿dónde están los más de 40 mil millones que usted y su funcionario han tomado prestado? Presidente, encima que no hay respuesta, ni le ha dicho al pueblo, ¿dónde está ese dinero? Quiera someter a una reforma para empobrecer. Miren, ya los tiempos de la colonización y los tiempos de Pejito por ahora pasó. Eso pasó. Si es justo ofrendar nuestra vida en pos de la libertad y en pos de la igualdad social, la vamos a ofrender con gusto. Bueno, recuerde algo, señor presidente, que un pueblo que no se organiza y lucha es un pueblo que muere siendo esclavo. Nosotros, como dominicanos, lo único que le estamos exigiendo a usted, ya que usted está matando a este pueblo de hambre, que esa reforma que usted quiera aplicarle a este país, esa reforma no se la vamos a permitir, presidente, porque aquí hay hombres y mujeres dispuestos a levantarse y a luchar. Bueno, ahí está. Esa es la situación. Vamos a la pausa, Jonás. Cuando regresemos, más informaciones con nombre y apellido. Vamos a la pausa.